Ahí te he visto que hablas... ¿Cómo es? Inglés urumitero. Inglés urumitero. Inglés urumitero. ¿En verdad? ¿En verdad? ¿En verdad? ¿En verdad? ¿En verdad? Sí, sí, sí. Es que lo entendió, lo entendió. No sabe qué dije. Entonces tenemos aquí... Nixon, tenemos una vaina con tus canciones. Ajá. En inglés. En inglés. Para la internacionalización de tu música. Ok. Aquí estamos con nuestros modelos. Un aplauso para ellos. ¿Cierto? Aquí tenemos una de tus canciones. La tartamuda. Ah, la tartamuda. Entonces yo tengo aquí... ¿Cómo se diría esa vaina en inglés? En inglés urumitero. Tartateteis. Tartateteis. ¿Cierto? Yo como la podría... En inglés de surto es... La tartamuda es... AK-47. Sí, claro, porque no la cuesta... La tartamuda, la tartamuda. Otra canción tuya es a blanco y negro. Y blanco es guay. Claro. Ah, ¿cómo guay? Guay, claro. Y blanco es guay. Va muy bien en inglés. Va muy bien en inglés. Ay. Ay, hijo suso. Agüite. Agüite. Estás pasado de piña, mano. A blanco y negro. Trump, a Obama. Es eso. Aunque sería naranjado y negro, pero bueno. Esta canción es tuya. Eh... Cuidado con Judas. Sí, 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 sí. Cuidado con Judas. O sea, no es mía, pero sí la grabé. Sí, exacto. ¿Cómo dirías tú cuidado con Judas en tu inglés urumitero? Cuidation. Judation. Cuidation. 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 No, vas muy bien. Vas muy bien. Yo la tengo parecida, vea. Be careful with political. Ay, hombre. ¿Y este ya no me duele más? Piénselo. Estoy atollado. Estoy atollado. No, usted la cuadra. Yo la pondría así. Ya no me duele más. Sería... Don't painful more. Ah, no, pero... Eso sí está en inglés, en inglés. Esa sí es fácil. Esta es fácil, pues. Pilas, pues. Me lie, me lie, me lie, me lie, me lie, me lie. Me lie, me lie. Me lie. Lo tuyo sí es el inglés, es mi. Es que me lie. Este inglés urumitero. Y aquí tenemos... ¿Cómo la pondría yo? Y lie, y la. Ay, like, 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 like. Like, 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 like. Saca la letra de esa canción es muy difícil. Ay, María. Yo digo, pues, que es complicada. El confite. El inglés. El de flowers. El de flowers. De flowers. De... Pero, ¿me entendiste? El inglés urumitero no es flower, es de seguidores. De sabrosura. Ah, ok, de sabrosura. Entonces, listo, con sabrosura. No me van a encartar a mí, mijo, yo oiga este. Y a ver, yo le pongo de candy, sería en inglés normal. Claro, ese es el jueguito. ¿Y materialista en inglés? Materialista en inglés. Urumitero, urumitero, compadre. ¡Estamos hablando, inglés urumitero! Claro. The light money. The light money. The list que money. Sí. The list que... The light money. The light money, eso. Claro. Maldita, no, no, no. The light money, maldita estúpida. Vea, casi quedó, vea. Yugustation money, casi, casi. Casi quedó. Y la última vez. Lo ajeno se respeta en inglés, urumitero. Vamos a ver, compadre. Dime, le voy a compadre. Vengo a... Es urumitero. No tocar loro. No tocar loro. No tocar loro. No tocar loro. Lora, Lora. Aquí está. Please don't have sex with my woman, or I kill your papa. Eso sería, a lo ajeno se respeta. No, I said... Ay, lo volvieron nada también en esta. Entonces, ¿ese es el inglés? Urumitero. Urumitero. Y este es el inglés de Susu. De Susu. ¿Cierto? Para que sepa, un aplauso para él. Ese me gustó. No tocar loro, no tocar loro. 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 ¡Gracias!